Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de lo último en las casas rodantes low cost, la cual se llama Safari Condo Alto R Trailer pero interesa, bueno, como sabemos se espera que llegue al mercado automotriz dentro de pocos meses pero vale la pena conocerla antes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si alguien está buscando una casa rodante económica de líneas limpias, bonita, cómoda y lo más importante con bajo costo seguro que habrán pensado que era una labor imposible, bueno, es verdad, bueno, pero sin embargo aquí está la nueva Safari Condo Alto R, su aspecto es muy similar al de una casa rodante pero con formas distintas, más curvas y futuristas, la sección interior también parece futurista lo mismo ocurre con la tecnología a bordo, existe mucho espacio, pero sobre todo posee unos interiores que no tienen nada que envidiar a los de un apartamento en las calles, bueno bueno, esta nueva casa rodante o camper, como quieran decirlo, autocaravana llamada Safari Condo Alto R Trailer como se muestra en el video que está junto a esta información, es un modelo tope de gama es decir, es una de las mejores casas rodantes en circulación para su categoría eso es, ya que el espacio disponible es enorme, los materiales son sólidos y bien diseñados pero sobre todo, ya que es una eco camper, es decir, es una casa rodante que es respetuosa con el medio ambiente con sistemas que permiten un excelente control de consumo pero el verdadero mérito de esta camper hiper futurista, para ser sincero, es su valor si, ya porque costaría según la lista de precios solamente 20.000 euros, algo así como 18 millones de pesos chilenos a lo que habría que añadir el hecho de que si alguien estuviera dispuesto a comprarla como producto de segunda mano bajaría de los 15.000 euros, el coste de esta Safari Condo Alto R es tan bajo que comparado con la media de las caravanas de tamaño similar, menos de la mitad, en resumen, una verdadera ganga y es precisamente por eso que se espera que esta máquina llegue al mercado europeo con sobrecarga y bueno, y quizá puede que esté acá en Chile bueno, como sabemos, esta autocaravana Safari Condo Alto R Trailer ya se puede pedir, pero si es cierto lo que creen los mismísimos expertos muy pronto va a estar a la venta en las ciudades europeas, en los concesionarios o incluso vía online solo hay que esperar, ya que realmente una autocaravana con este valor solo puede convertirse en un boom de ventas si lo que buscan es otro estilo similar, existen también las mejores furgonetas camper ordenadas de la más económica a la más costosa pero si lo de otras personas es contar con mucho espacio no hay que perderse el artículo noticioso de este medio Carandriver España cerca de las mejores autocaravanas del mercado y cuando se hayan decidido y quisiera lanzarse a la carretera aquí tienen, por ejemplo, las mejores carreteras del mundo que aquí hay otro también, otro artículo noticioso para recorrerlo con su flamante nuevo vehículo recreativo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao